Que para nosotros, y más hoy en día, pues hay otro tipo de prioridades que no, bueno, pues hablar del asunto territorial. Hay otro tipo de prioridades con esta pandemia, con el que hacer diario que tenemos las distintas responsabilidades que ostentamos, tanto por mi parte en el Ayuntamiento de Ponferrada, como mi compañero en el Ayuntamiento de Torre, o mi otro compañero en la oposición de Toral. Pero no es menos cierto que tampoco vamos nunca a rehuir del debate ni a plantear todas las cuestiones que se puedan poner de alguna o de otra manera encima de la mesa.